Te atrevistes abuelos de paloma, pobre pichoncita que pena das Aquí has venido quien te ha llamado, seguramente has fracasado Aquí has venido quien te ha llamado, seguramente has fracasado Que pensando estás viniendo, sin vergüenza me estás buscando Que pensando estás viniendo, no te avergüenzas de lo que has hecho ¡Vamos! Aquí has venido quien te ha llamado, seguramente has fracasado Aquí has venido quien te ha llamado, seguramente has fracasado Que pensando estás viniendo, sin vergüenza me estás buscando Que pensando estás viniendo, no te avergüenzas de lo que has hecho Así canta Moreno Juanca para todas las ingratas Te atrevistes abuelos de paloma, pobre pichoncita que pena das Fracasada ya no tiene remedio, ¿dónde está tu orgullo quien se llevó? Te atrevistes abuelos de paloma, pobre pichoncita que pena das Fracasada ya no tiene remedio, ¿dónde está tu orgullo quien se llevó? No! Ha, 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 ha ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!